Como cada año, los periodistas afiliados al Club de la Prensa asistieron al acto de homenaje en el Día Clásico en el que se exalta la labor de profesionales que desarrollan su labor en radio, televisión, prensa y medios digitales. De verdad que el Club de la Prensa tiene como propósito fundamental la formación y la cualificación de los periodistas para que tengamos mayor responsabilidad a la hora de informar a nuestras audiencias. En el reconocimiento se exaltó la labor de Hora 13 Noticias por sus 30 años de trayectoria en los medios regionales y que durante este 2023 comenzó a ser parte del sistema informativo de Telemedellín. Entendemos que es un reconocimiento a la calidad del trabajo de Hora 13, a la responsabilidad, a la independencia y al esfuerzo por mantenernos fieles a la veracidad de los hechos. Eso, claro, si no se recibe como compromiso, termina siendo inútil. Los medios digitales también cuentan con su espacio en los premios Manuel del Socorro Rodríguez. Este año, el galardón lo recibió Ego City, medio de comunicación dirigido a la comunidad LGTBIQ+, y a los distintos espacios de la diversidad. Es una fecha muy especial porque se celebra el Día del Periodismo por el primer periódico que se funda por Manuel del Socorro Rodríguez, pero que también se da un reconocimiento a León Zuleta, ese líder activista que creó también el primer medio de comunicación LGBTI en Colombia, que fue el otro por allá en los años de 1978. El premio a toda una vida fue para Weimar Muñoz Ceballos, destacado por sus más de 50 años de trayectoria en los medios de comunicación y por la realización del programa deportivo Weimar lo dice.